Yo digo porque la gente no atiende cuando alguien canta con un nudo en la garganta del amor o de la paz. Yo digo porque la gente cuando se mira al espejo no ve al fondo de sus ojos lo que hay tiene que mirar. Yo no sé por qué los músicos viven en las calles escarbando en las mentiras hasta hallar unas verdades. Aflojando la ternura desenfundan sus canciones y le plantan a la angustia tres semillas de esperanza. Después miran hacia el cielo buscando una nueva estrella un destino a donde ir donde no haya que mentir. Las calles quedan desiertas y la música se va. ¿Qué va a ser de ti ciudad? ¿Qué va a ser de ti? Yo digo porque la gente no atiende cuando alguien canta con un nudo en la garganta del amor o de la paz. Yo digo porque la gente cuando se mira al espejo no ve al fondo de sus ojos lo que hay tiene que mirar. Yo no sé por qué los músicos andan por las calles arrastrando su destino buscando nuevos caminos. Se detienen con sus dudas cerca de los buzones a soplar en sus trombones sin piedad varias verdades. Después juntan diez monedas y se van a otra vereda o se van a otro país donde el cielo no sea gris. Las esquinas quedan muertas y la música se va. ¿Qué va a ser de ti ciudad? ¿Qué va a ser de ti? 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 ¿Qué va a ser? Gracias.